hola bienvenido a este vídeo para tener en el menú contextual de windows las opciones de proyección inalámbrica de pantalla y la forma en que se proyectan la imagen cuando tenemos varias pantallas tenéis que ir la página web que tengo yo ahora en pantalla de la cual dejaré el enlace en la descripción del vídeo lo bajáis dando al botón verde y lo instaláis no tiene perdida porque es todo siguiente vamos a rectángulo de búsqueda y escribimos display en la opción que no sale doble clic botón izquierdo del ratón marcamos la casilla y listo ya tienen ustedes las opciones para gestionar varias pantallas en el menú contextual de windows un saludo y hasta pronto